... A proceder a un nuevo convenio de colaboración... ...y esta vez muy satisfactorio por parte de la Fundación Caja Rural de Jaén... ...que es con el Linares Club Deportivo... ...me acompaña su presidente Francisco Martínez... ...y el director de la oficina José María... ...y bueno, decirle que el pasado día 15 de julio... ...en el último patronato antes del verano... pues se vio la convocatoria de Rural Tiempo Libre y causó impacto el proyecto que presentaron este club. Y como consecuencia de ese impacto, lo bien redactado que estaba, los objetivos con los cuales iba destinado a este proyecto, la Fundación decidió su patronato a ayudarle un año más. Ha habido algunos años que no ha sido posible, pero bueno, este año han hecho las cosas, como yo digo, muy bien y se ve en la firma de este convenio. Para nosotros, un placer, una satisfacción poder seguir ayudando a equipos de la cantera y decirle a su presidente, pues que ánimo, que sé que lleva poco tiempo aquí como presidente y que, bueno, que la Fundación esté abierta a cualquier iniciativa en sus convocatorias y animarle a que sigan promocionando el fútbol Linares Base, que es fundamental para la ciudad. Primero de todo, agradecer a la Fundación Caja Rural el esfuerzo que está haciendo, apoyando el deporte base en la ciudad de Linares y sobre todo a nuestro club, al Linares Club de Fútbol, con el proyecto que se le ha presentado, que nosotros lo vimos muy interesante y se hizo un buen estudio y lo han aceptado y lo agradecemos desde la directiva. El proyecto consiste en, para el fútbol femenino, estamos buscando la igualdad y, sobre todo, apoyándonos en el auge que tiene el fútbol femenino en estos tiempos, que todos vemos que está subiendo mucho, y, sobre todo, en ayudar a la mujer, a la mujer desfavorecida, a esa mujer que tiene problemas en su casa, que son personas ya mayores, estamos hablando de fútbol senior, y tienen que salir de su casa y tienen que tener otras cosas que no sean solamente estar en la vivienda. En este caso, a través de nuestros coordinadores, se está apoyando en bajar las cuotas de este fútbol femenino fútbol senior y las equipaciones de las niñas en material deportivo, como balones y toda serie de material deportivo. Luego, también hay una serie de niños desfavorecidos, podemos decir, que estamos trabajando con un centro de la Junta de Andalucía y también se va a apoyar a estos niños. ¿Cómo? Pues también apoyándoles con el tema de la compra de equipaciones y de material deportivo también exactamente igual. Las féminas son en torno a 70, 70, 80, entre infantil, cadete y senio, son en torno a 70, 80 niñas. Y de los niños, de los que contamos de escuelas, ronda también entre los 50 y los 60, aunque nosotros ahora mismo en el club tenemos cerca de 200 fichas federadas y 200 niños en la escuela, sin contar el fútbol femenino. Estamos hablando de un total, de un volumen de unos 500 niños que están practicando el fútbol base con nosotros.